¿Qué pasa salados? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos al canal Bienvenidos a Raft Pues, aquí lo tenemos Iba a bajar por aquí, no me mato, ¿no? Uy Pues ahí tenemos nuestra nueva misión, chavales Venga, pues vamos para allá Vamos a ir armándonos y tal Vamos a preparar un buen Mira, tenemos bastante agua Tenemos un siluro cocinado Vale No sé si podremos hacer alguna comida chachi huichi A ver ¿Cómo va esto del... Dos pollos, un coco y una seta Hombre, pues eso sí, ¿eh? Hostia, seta no tenemos Setas no tenemos Y tampoco me puedo hacer ese volver a ir chuleta Aquí me falta seta Y aquí me falta de eso Vaya broza, tío Si tuviese más recetas, seguro que alguna podía hacer Bueno, es igual Vamos a armarnos Y vamos para allá Ah, vale, por aquí Vale, vale, vale Vale, eh... ¿Esos son ratas? Correcto Esos son ratitas Bueno, igual con amachetazos van rápido Venga, a dormir Voy a pillar filetitos Y luego nos hacemos un asagüe, ¿no? Venga, vamos a explorar toda esta zona A ver qué hay así Bonito y barato Vale, notita Vale, vale, vale Está todo lleno de gente loca Aquí parece que no hay nada luteable Aunque sí parece que por aquí quizá llegue allí Eh Tiene pinta Tiene pinta, pero... ¿Seguro? No sé yo, eh Igual hay que moverlo de alguna manera Está cerrado A ver si se hace de día, tío Porque... No me gusta no ver Ah, vale, igual ahí sí que llego, ¿no? Uf, madre mía Parkour, tío ¿En serio? ¿En serio parkour? Uh, parkour A ver tú Hostia Venga A dormir Vale Control de mandos Usar... Necesitas una llave de la grúa Vale, va a haber que ir al otro lado Supongo Porque la llave estará allí ¿O podemos subir más? A ver Ah, vale, vale Que aquí hay cositas, tú Tortilla de setas Riquísima La verdad Eh, eh Eh Parrilla eléctrica Flipas Me gusta Nota Pero qué cabrón es el grabber este, ¿no? Ladronzuelo Uy Ese me va la... Uy, wow Una caja, tú Tengo como 800 millones de bisagras Hostia, qué guapo, tío No estoy en todo lo alto todavía, ¿eh? Vamos a subir más Vale Eh... ¿Es tirolina o no? Sí que es Pero sí que la tengo Ah, ¿me la tengo que poner aquí? Vale Eh... Hostia, eh Qué guapo va a estar la caída, tú Yo no Aquí hemos dicho que necesito la llave Vale Pues... Dale Los matamos ¡Uepa! ¡Ay, ay, ay, ay! He salto De más De más pronto Vale Me extraña que no haya ratas por aquí A buscar la llave, pues Dios Medusas eléctricas Vale, vale Aquí está el mejunje El mejunje está aquí abajo, chaval ¡Hola! Voy a necesitar más de una botella, eh Mira, mira, mira Los peces que hay Por eso te dan en la receta Del caldo de cabeza Porque te puedes hinchar La virgen Vale Eh... Igual necesito cebo de tiburón, ¿no? ¿O cómo va eso? Voy a pillar de momento ¡Hostias! Bueno, voy a vaciarme Y ahora vemos Oye, algo se mueve aquí Como si hubiera un bicho enorme A mí no me jodas Vean unos meneos ¡Qué flipas! Eso no mola, eh ¡No! Bueno, yo imagino que esto está ¡Uy! Para ir bajando, ¿no? Si En plan, vale No tienes oxígeno Ok, puedes pasártelo igual Entonces, pues Vamos a ir Siguiendo un poco Las Las movidas del oxígeno G ¿Eso qué es? G No se puede abrir, ¿verdad? Necesitas una llave Del gran almacén Vale Necesitamos dos llaves Si no tenemos Tenemos cero llaves Vale Y yo no puedo pasar aquí ¿Dónde está esta peña? ¿O qué? Eh Desgraciados No puedo, ¿no? Me pregunto si habrá alguna manera de poder Ahí se tiene que poder entrar ¿Cómo? Pues no lo sé Les tiro una flecha, a ver Las brechas aquí en el agua No sé qué ha pasado Pero No, pues no le hace ni veronada Ni cosquillas, tú Ah, cállate Que aquí hay otra, tú Hostia, pues estas Vale, 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 vale Aprovechamos Entramos ¿Eh? ¿Cómo que no? Ahí va ¿Qué troleo? Pero si estaba dentro ya Necesitas cuatro piezas de foco Cada vez necesito más cosas Y tengo las mismas Cero Ay, Dios mío Vamos a comer, beber Vamos a pegar un buen Bueno, no No tenemos mucha comida Vamos a comernos unos huevos A ver Si por un casual me dejáis ahora No Ahora chapáis Es cada vez que se enciende la luz O que me estás con Tinder Ahora, 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 ahora Vale Nota ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso, loco? Sandía ¡Dios! Ah, coño, que aquí Eh, ¿te puedo matar o...? ¿O qué cojones está pasando aquí? ¿Con flechas? Vale, 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 vale ¿Plotas lo que haces? Con tu vida ¿Y tú qué me das? Cabeza de rape Vale Eh, pieza de foco Ah, mira, aquí puedo respirar, tú ¡Buah! Esto es otra historia, tío Nada por aquí Cuarto foco Perfecto Vale Ah, vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí Llevo muchas cosas Podría incluso ir a la barca Pero Vamos a ir al foco primero Digo yo ¿Podemos salir por aquí? No Vale Vale, entiendo que ese foco Es para esas de ahí ¿No? A ver Usar Irse Irse y no molestéis Perfecto Vale Eh, para allá G Vamos por Esos clavos Pinchan, imagino Hostias Pero bueno ¿Y estas trampas, tío? ¿Para ratones? ¿Qué dices? Hostias No los he visto, tú Coño, pues hacen daño, eh Hacen dañito A ver ¿Tengo que seguir el cable este O cómo va? Bueno, aquí ya Me he quedado Aquí ya me he quedado Amigo, por aquí Vale, 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 vale Ya no hay más calabos Eh Hostia ¿Qué? ¿Algo que dices? Vamos a recuperar Me voy a tener que acabar Comiendo los filetes Crudos, tío Eso, esa trampa, tío Ah, vale Que hay ahí un detonator, eh Tengo que saltarlo Vale, hay que ir muy atento De hecho, me voy a quedar quieto Es así ¿Pero qué cojones? ¿Y esta por qué se cae? Simplemente porque hay que esbarrar Rápido y ya está Vale Estoy por pasar corriendo y fuera Corriendo Vale Hostias Empiezo a tener hambre Y eso no mola Voy a tener que empezar a comer Carne cruda, tío Eh Otro plano Linterna frontal avanzada Y hable con una batería muy duradera Me gusta Eh Ya lo podemos tirar Coge ¡Vamos! Llave del gran almacén Hostia Vale Vale Usar llave Del gran almacén Venga Vamos a ver si salimos pronto De El agua ¿Pero qué clase de llave es esta? Si no hay nada aquí Me está estimando, tío Me está estimando Me está estimando Pero que no hay nada aquí ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Por favor No hay nada Ah, sí, sí Buf Madre mía, chaval A ver Eh Necesito oxígeno Y aquí no lo voy a encontrar Ahora vengo Vale Ahora sí que estamos bastante abajo De hecho Ah ¿Por aquí qué hay? ¿No me puedo agachar? ¿No me puedo agachar en el agua? Pues no lo sabía Otra vez me estoy quedando Me estoy Con hambre Pero bueno Muchas cosas aquí Coge todo lo que ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Pero cómo mato yo a eso, loco? Pongo que a hostias normales ¿No? Y tal ¿Pero qué me estás con, Tinder? Buah Y yo con cuatro flechas, ¿sabes? Pues a machetazos Todo lo que pueda Básicamente A ver si Lo atraigo Ta, 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 tal No Dios Que hostia me ha dado, chaval Esto hay que matarlo a bachetazos Es que me extraña un poco, eh ¿No habrá algo por ahí? ¡Oigo! El oxígeno Pues ya estaría No Tío, tío, tío Vale, vale Esas bombas Están ahí para algo Venga ya, tronco Esto es imposible No me jodas Voy para atrás Recupero vida Porque yo creo que aquí No puede salir Y esas bombas Vamos a pensar Ahora hay que matarlo Con bombas y cosas Porque a machetazos Me extraña Me como los filetes No me dan nada Pero bueno Ya total Si muero Pues muero A ver Tú Recoger Ah, vale, vale, vale Vale ¿Y esto qué? Hostia, qué cabrón ¿No? Se va pirando Claro, imagino Que si me ataca Morimos los dos ¿Y cómo se lo tiró? Quiero decir Ah, dejar de llevar Vale Cuando me vaya a atacar ¿No? ¿Dónde estás? Desgraciado, madre mía Es que ahora justo se hace de noche Tío, en serio Así no te veo Ahí voy Llevar contigo No te veo No te veo No te veo Tendrá que ser así, claro Digo, eh Ven aquí No le ha hecho Absolutamente Nada De hecho me ha dado amino Al barril Hay que replantearse Esto, eh A lo mejor es dejarlo Ahí justo cuando No sé Tío, cuando pase por ahí Meterle un flechazo Usar barril explosivo ¿Va a explotar? Vale Es para eso ¡Hostia! Joder Ah, no Claro A lo mejor Yo qué sé, loco ¿Dónde estás? Desgraciado Tío, me voy a morir De hambre En serio Necesito que vengas Y que topes otra vez Y así explotarás ¿No? ¡Oy, bo! Macho, si es que no te veo Nada Es que nada Encima Ahora me muevo Todavía más lento Me cago en su puta madre Ahora que sé cómo va el tema Voy a morir Tío, en serio, loco Me cago en todo Mira, ha roto otro Ni tan mal, tú No sé si retirarme, eh ¿Voy a por comida? Y volvemos No quiero morir Así dejo todo esto Y toda la pesca ¡Puah, chaval! Nada, voy a morir igual Tío Voy a puto morir Chaval Bueno, si estoy a tomar por culo Nada Voy a morir Voy a morir Voy a morir Qué putada, tío ¡Hala! ¡Ay, Dios mío! En verdad me da igual Las cosas que he perdido Si total tengo de todo ya Es que me das igual Tiburón, tío Me das puto igual Voy a ponerme gocho Y Seguimos la operación Venga, pues vamos al lío Si no tenemos nada que perder Medio machete me queda Y un par de tragos Ahora Ya sabemos Cómo funciona la marcha Aquí hay un barril puesto Lo suyo es que venga para acá Mira, ¿me ves? Hola, holi, hola Hola, hola ¡Eh, eh, 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 eh ¡Qué troll! Si No ha ido recto, cabrón No ha sido recto, cabrón Es que así O sea, ¿qué me estás contando, loco? No ha sido recto Qué desgraciado A ver, tiene que salir de ahí, ¿no? O va a salir por otro lado No me jodas ¿Sale por ahí? Tío Ahora no me da Venga, dame, loco ¡Eh, eh, tonto! Joder Loco Dale ¡Vamos! Una lleva Por cierto, ahí se ha abierto un hueco A todo esto No sé dónde está, tío Voy a ver qué hay aquí Hostia ¿Se ha subido al cabrón? ¡Adiós! ¡No! O sea, ahora se sube aquí Venga, hombre Imagino que tienes que reventar aquí ¿Dónde estás? ¿Vas a ir por ahí? ¿Dónde estás? ¡Vale! Me muero ¡Oh, Dios mío! Buah, me va a matar Me va a matar Pero bueno Es que me da igual O sea La próxima vez no voy a venir ni con machete Así te lo digo ¡Hostias! Vale, ahora es en esta solo Venga, tío Si me mandas a la otra punta Desgraciado Voy a morir Pero bueno Si salieses Y me diese tiempo A Hola Hola Eh Tonto Vale, perfecto Esto ya va a ser de más ¿Por qué? Me vas a zumbar, eh Uf ¿No me ha dado? No sé ni cómo, tú Oye, ¿esto no lo ha roto del todo? ¿Cómo? A ver, lo voy a dejar por aquí Digo yo que se quedará No sé dónde se queda Bueno, es igual ¿Dónde estás? Me podías dar otra ¿Sabes? Saps Ah Uf Madre mía Por una vez que vengo lleno de vida, tío Vamos a ver si Vale No me has dado No sé ni cómo Venga, vete para allí Hola, Oli Hola No, no, no Ahora Eh Ahí me ha dado en el metalillo, tío Hola Vale Es que hay que darle más hostias No se rompe, eh La madre que lo parió, tío Buah Pero déjame que coja aire por lo menos Y ahora me das, cabrón Vamos a matar, tío Solo quiero ser tu amigo Y poner tu cabeza en mi barco No Buah Ala, venga Sácame del mapa, loco Dios mío Qué pesadilla de tiburón, tío Nada, vamos a intentar Yo qué sé Que dé otra No hay más Por dónde vas a salir Claro, es que así Complicado, eh Vale, venga Uf No sé si me va a dar tiempo Pero bueno, imagino que eso se queda roto, ¿no? No por magia ahora de repente No está roto Joder Venga, ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Déjame que lo ponga Déjame que lo ponga Desgraciado, chaval Qué desgraciado, tío Spamea la E No la spames Ahí Fuf Uh Mira, esa no me la esperaba Pues mira, otra vez que has petao, cabrón Muero, 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 muero Oh Lo he matado Con un martillo Eso sí Muerto 17.535 veces Dios mío Ahora me exigirá un machete Para cortarte la cabeza O qué Hola, tú Lo que tardas 7 9 15 18 19 21 Qué locura 25 Pedazo de trozos de carne Te lo flipas Imagino que la salida es por ahí, ¿verdad? Eh Vamos Aerogenerador Qué guapo tú Eso sí que sí Carga las baterías con energía eólica Eso sí que sí Ahora eso sí Bueno, el próximo día ya sabéis lo que vamos a hacer De cabeza el aerogenerador Eh Igual Y ya que hacemos el aerogenerador La parrilla eléctrica también ¿Por qué no? A ver ¿Puedo subir por ahí? Vale Usar O sea, no tiene historias, ¿no? ¡Oh! Vale Se ha hecho un agujero ¿Sabéis lo que no me he traído? La tirolina Voy a ver si A ver si he entrado por aquí Si no, pues Me toca subir otra vez Vale Vale Vale, ¿ahora qué? Pues no hay mierda ahí ¿Y ahora qué? Vamos por aquí con las personas No me pongas música de tensión Como si fuese a ver otro Tiburón, loco Pero ya está bien, ¿no? Uy La estoy jugando un poquito Teniendo en cuenta De que sea abajo, claro Eh Cosas Me voy a tomar esto Que me lo merezco, ¿sabes? Y esto Que tiene pinta de Temperance Ay, Dios mío Batería avanzada Hostia, tú Se utiliza para proporcionar Aún más energía El próximo día Ya sabéis Que va a ser Un día Energético Muy eficientemente energético Esto está cerrado Esto está cerrado Vamos a salir de aquí Por los tubitos De los cojones Vámonos Para el barco Aprender los mapas Parrilla eléctrica Aerogenerador Ah, es verdad Linterna frontal avanzada Y batería mejorada Ahora sí Por cierto Bueno El próximo día Ya sabéis que me rearmaré No me queda mucho metal Por cierto Mucha bisagra Pero un poco metal Pero bueno Me tendré que hacer un machete En fin Todo lo que tenía Rearmarme Rearmar la barca Que yo no sé Los bocaos Que le ha metido El desgraciado este Y bueno Igual hasta pinto Igual no Ya veremos Pero lo importante Es que Haremos un aerogenerador Y espérate que no Hagamos dos Por cierto ¿Cuánto ha de costar La broma? Porque Vale Esta batería Hostia Es que ya empiezan a costar Las cosas de titanio Vamos a tener que usar Ya el Los cubos para titanio Aunque me gustaría saber De qué rollo va La 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 cantimplora Por ejemplo Pero bueno Purificador eléctrico No Parrilla eléctrica Seis de titanio Tío Es que Estáis flipados Vale Y el aerogenerador Que no lo veo Que viene a ser Lo más importante Está aquí No creo ¿No? Tiene que estar aquí Cuatro de titanio Cuatro placas base Oye Pues no es caro Cuatro placas base Venía a ser Cuatro Cuatro De estas Seis de No Ocho de esas Bueno Lo tenemos todo Oye Podríamos hacerlo De hecho Es que lo vamos a hacer Del tirón El próximo día Pero del tirón Y fin Por fin Puto tiburón Martillo Ese de los huevos A ver si le Encontramos un sitio Bueno Aunque con la cabeza Que tiene Igual se nos va La balsa Para un lado Y todo Ya está Hecho Por fin Tenemos nuevo destino Tenemos muchas cosas Nuevas Eléctricas Un aerogenerador Que me flipa Espérate que no ponga Dos o tres Si me deja Para cargar todo Y olvidarme ya De hacer baterías Nuevas Y de hostias Y lo dicho Reformaremos un poco Nos rearmaremos Nosotros Rearmaremos un poco La nave La balsa Pintaré todo lo que pueda Dentro de las flores Que tengo ahora mismo Y poco más Gente Nos vemos En el próximo Chao 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 Chao